Para reducir la relación entre deuda y el PIB será clave el crecimiento de la economía, además de respetar los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos. Gracias, Valeria. La Ley de Responsabilidad Fiscal fue promulgada con la intención de traer disciplina al manejo de nuestras finanzas públicas. Desde su entrada en vigencia como Ley de la República ha servido más como tema de conversación en foros de analistas y de presentaciones ante calificadores de riesgo que de herramienta para portarnos bien, fiscalmente hablando. Y es que no hay consecuencias al no cumplirla. En numerosas ocasiones hemos visto como ocasión tras ocasión funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas se acercan a la Asamblea de Diputados a pedir permisos especiales o dispensas para romper la ley o al menos para doblarla un poco. El manejo del déficit es un arte complejo, especialmente en un país sin banco central, sin política monetaria y que tiene un arrastre en materia de recaudación de tributos algo dudosa. Panamá sigue estando muy por debajo de sus pares en lo que concierne al ingreso por impuestos. Ojo, esto no quiere decir que somos un paraíso fiscal, pero sí que tenemos falencias serias en beneficios, en exoneraciones de todo tipo de huecos que llevan apenas a un 14% de ingresos para el Estado que proceden de tributos. En la gráfica podemos apreciar la evolución del déficit fiscal en Panamá desde el año 2018. Todos estos años hemos estado por encima de lo que indicaba la ley. Considerando que las recaudaciones fiscales se vienen recuperando a buen ritmo, pareciera que el año 2022 pudiese ser el año que finalmente cumplimos con la responsabilidad fiscal que tanto anhelamos. Pero es muy probable que considerando el aumento de tasas de interés que afectan los flujos que salen para servir la deuda pública, los aumentos en planillas, el nivel de subsidios y la inminente crisis de la caja de seguro social, que una vez más no nos debe sorprender que hasta el ya tradicional discurso de justificaciones de los porqués no podemos cumplir con la ley. En un mundo tan convulsionado, la atención a la disciplina fiscal es un valioso activo que nos hace mucho más atractivos a inversionistas internacionales y lanza un mensaje de estabilidad, de compromiso fiduciario con el buen manejo del dinero de todos. Quizás no sea el 2022 el año que le peguemos al 4% de déficit. Para el 2023 ese número deberá ser incluso menor. Y ya para el 2024, en pleno año electoral, deberíamos estar cerca de reportar la noticia de todos los ingresos del Estado, siendo suficiente para no tener que endeudarse más. Nada cuesta soñar. Vuelvo contigo, Valeria. Muchas gracias, Carlos, por tu importante análisis. El incremento en las tasas de interés exacerba los desafíos fiscales.